Paso número 2 en Tarragona, Radio y Silvia, venga va, ponme esa sintonía que me quiero volver loco. Tengo un equipazo. Hombre, aquí tenemos a Mónica. Tenemos a Mónica, buenas noches. Hola, Pai, buenas noches. Hombre, que... Buenas noches. Buenas noches, señor. Bueno, es la segunda. ¡Ya está aquí, Fito! ¡Ya está aquí, Fito! Fito, tenés la bondad de sentarte. No se te ve, no se te ve de momento. Es una lástima. Has traído la guitarra para hacernos un acústico. Fito. ¿Has venido en moto desde Bilbao? Tenemos a Fito, no el Cabrales. El Fito Hacendado. Sí, sí. Trofito. ¿Sabes más Mónica con tu calabaza de Halloween? Twitch voy a hacer un selfie con Fito. Mira, ¿ves? Así se le ve a Fito. Algo lo que me invade. A ver, a ver, a ver cómo la cantas. Todo viene de... Bueno, nuestro YouTube es El Rock es mi rollo. ¿Sabes cómo es nuestro Facebook? El Rock es mi rollo. Pero eso ya no se lleva, el Facebook. ¿Sabes? Y Silvia, ¿sabes cómo es nuestro Instagram? El Rock es mi rollo. Mónica, ¿sabes cómo es nuestro TikTok? El Rock es mi rollo. ¿La calle de tu casa? El Rock es mi rollo también. Número 5, segundo, primera. Ya está ya casi en la carretera, ¿no? Estoy conduciendo así. Pero cómo se hace una sección en... Porque tú no lo sabes, pero ya te he fichado de seccionista en mis redes de rock porque a mí me apetecía. Ole. Yo te vi maneras y digo, pues María tiene que presentarnos cosas. Es el eco de los patos con su cantante, Carlos Martínez. ¡Cali! ¿Qué pasa? ¿Estás nervioso? ¿Qué te digo? Al Fito antes le he preguntado. ¿Qué tenemos aquí a Fito? ¡Eh, Cali! ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? ¿Cuál es la canción que más te gusta, Fito? No soy el Fito de verdad, ¿eh? Ya. No te pensabas que ibas a tener a Fito, el cabral ese, ¿eh? Con eso no cogía el teléfono antes. Luego el día... Silvia, Silvia. El día que entrevistemos al Fito de verdad, la gente no se lo creerá. Claro, pasará como al cuento del lobo. Tened en cuenta una cosa. Cuando yo anuncié algo a bombo y platillo sobre mis rollos el rock, a partir de ahora es mentira. Nuestro murciégalo preferido, Richie Knox, en mis rollos el rock, pues bueno, poniéndonos goti-rodo, bonetas y almóndigas. Mi abuela dice estauta. Pues Richie, ¿qué te iba a decir? Que vas a hacer un poco de historia en cuanto a la música gotica se refiere. En unas secciones, si has cortado algo totalmente, pero nos cuentas tu receta y te vas. Vale, vale. Isma, ¿qué cenamos hoy? Pues hoy voy a hacer una cosa rapidita, ya que estamos aquí de camping. Pues, y aprovechando que es temporada de higos, una ensalada de higos con jamón serrano. Muy fácil, cortas la lechuga pequeñita, le puedes... Vamos a partir el programa un poquito. Tenemos esta sintonía que al ver paredes nos grabó recientemente para tener de fondo mientras vamos haciendo mis rollos el rock. ¿Qué diálogo de besugues estamos disteniendo? ¡Toca! ¡Tócate, arruina! Tan solo es un momento, es un momento y no lo quiero reír. Vivir ese suspiro en que... Déjate de ser nadie pa' ser... ¡Pa' ser Dios! ¡Cálmate! Me lo sé todo, es que me lo sé todo. Con esta formación que es la definitiva de mamaladilla, creo yo ya, porque Abel es muy fan y Sergio es muy majo. Yo espero que duren mucho, sí. Y además veo buenas muestras de que están durando, van a durar. Y la formación, sí, es para acabar con ella ya. Y es un tema conectado, un tema conectado con vuestros anotes, Jebo del reino Renardo. Buenas noches, bienvenido a mis rollos el rock. Hola, ¿qué pasa chavalada? ¿Cómo está vos? Oye, te digo bienvenido a mis rollos el rock porque el programa es nuevo. ¿Cómo que es nuevo? Sí, bueno, llevamos toda la vida pero hemos cambiado el tono. Lavado con perlán. Lavado con perlán. ¿No ves que estoy más dicharachero? Nuevo hace 15 años. ¿No ves que estoy, que me muevo, que he puesto hasta Twitch? Esto está sonando en directo en Twitch pero solo sale mi geto. Espera, que cambio, aquí pongo el reino y mamaladilla. Bueno, ¿vosotros de qué os conocéis? Saludaros, confraternizad. Por favor, nos has juntado aquí, tú lo sabías, Jebo. Buenas noches. Jebo, sí. Buenas noches, buenas noches. A mí me pilla de vacaciones ahí en el Pirineo y le dije, no sé si tendré cobertura ni nada, pero es un liante y me dio. Alex de Luto. Qué bonito. La misma foto desde que te abriste Facebook. La misma. Sí, mira, aquí teníamos ahí. Que no la hemos puesto antes, pero aquí está Alex de Luto. Esta foto sale todo guapo, ¿eh? Sergio. Es que soy muy guapo, tío. Es guapo, Alex. Eres más guapo que... Es incalculable tu belleza, tío. Estamos haciendo la sección de hablar de nada. ¿Te has dado cuenta? Estamos reeditando la sección de mierda del señor Colombo, pero peor. No, es hablar de mí. Nuestro amigo. Voy a decir tu nombre completo, ¿eh? Porque es que me gusta. Entre el nombre y Móstoles y la emparadilla y Ancana, el señor José María de Dios Ferreira. Aquí va a ir el asunto. Sí, bueno, pues ya saben, la sección que vamos a hacer va a ir un poquito de estripar estos temas que todos conocemos de dónde salen, ¿no? Intentar matar un poco el mito, padre. De que parece que las superestrellas escriben de la nada y que va. Todo el mundo saca los temas de algún lado. Breogán fue un mítico rey galaico que fundó Brigantia. Galicia se conoce como por otro nombre que es Hogar de Breogán. Es el Hogar de Breogán. Entonces a Breogán lo consideramos como el padre del pueblo gallego. Y la palabra rubadores, bueno, pues es una palabra que me gusta mucho porque, bueno, está presente en varias cantigas y folclore gallego. Hay esa palabra que significa los que hacen los caminos, ¿no? Y, bueno, un poco los que hacen los caminos de Breogán es un poco para presentar a todas esas bandas que hacen el camino y abren el camino para otros siguientes músicos. Tenemos a Cris López, Silvia. Indicativo. Hola, Cris. Hola, Silvia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú me has dicho Cris? Cris López. Cris López. Que estaba muy nerviosa con venir a mi ruido de la droga. Pero, güey, que lo está haciendo estupendamente. ¡Madre mía, pero a mí no me vas a hablar! A mí no me vas a hablar. Pero si lo está haciendo estupendamente esta chica. ¿Si no ha hablado todavía? No ha hablado todavía, no está diciendo nada. ¿Algo has hecho? Nosotros hicimos en verano un Twitch con su grupo, con los Patricios. Está en el sábado 16 de octubre en el mollo del Porta Esportivo. Vale 5 euros y lleva cerveza. Dos días, ¿eh? Dos días. Que lo van a petar, ¿eh? Dejan todo montado ahí y a la mañana siguiente vuelven. Claro. A Chatarra y en su nombre a Chusaco. Este grupo, pues, que cuentan ya más de dos décadas de trayectoria en clave de rock duro. Y es un honor estrenar aquí en este mi ruido, es el rock número 2, vuestro nuevo tema. ¡Suscríbete! ¡Gracias!